¿Cuál? Obtain Hay uno por aquí que está... ¡Diablo! Me dio ocho gonazos, cabrón. Me cago en la madre. Tiene una Mastiff. Cuidado con ese cabrón. ¿Dónde está? Está solo ahí el cabrón ahí. ¡Ah, diablo, cabrón! ¡Vay puta! ¡Diablo a la madre, cabrón! Perdón, es un instante. Tengo esto. Tengo que revivirle a las millas, cabrón. Pero aquí vienen los cabrones. Sí, cabrón. Esto es mi arma. Sip. ¡Porque estoy envidando así rápido! ¡Isla vivian! ¿Están reviviendo? Están reviviendo como quieran y están ahí dentro del piso, cabrón ¿Te quedas? Ya ¡Está viva esta cabrona! ¡Está clipea en el piso, cabrón! Se me está quibiendo el timer, me vamos a morir Qué jodienda ¿Con dónde es que estaba? ¿Estás en el piso? ¿Estás en el piso? ¡En el piso! ¡Porque la donna estaba acabando de reírse! ¡Hay un gozo en ding! ¡No! ¡No! ¡Qué jodienda! Esto es difícil ¿Un man clutch? Sí, estoy dentro del siguiente rinco ¡Corture kick! A ver si ya lo escuché, cabrón ¿Esto? Es un portal ¡Oh! ¡Yes! ¡No! ¡Yap! ¡Vuelve esta! ¡No! 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 Un grito carajo, es solo un hombre, hombre es un hombre posicionado ahora mismo ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? en una línea directa ¡B***! ¡Ele gané a lo de la Mastiff también! y se ha dado algo de ahí, cabrón ella fue como, oh, estoy en esta esquina oh, estoy clifado en la pared